Quedate en la tarde de Canal 4 Marcos Paz Ya comienza No te quedes sin saber Aquí juntos nuevamente en esto que se llama No te quedes sin saber Vamos al inicio, vamos a la apertura de nuestro programa Y ya comenzamos con No te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Vení, enteráte, no te quedes sin saber No, 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 no te quedes sin saber Con amigos y en familia te invitamos a ver Sí, 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 te ayudamos a entender Recorriendo las provincias, la cultura y el saber No, 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 no te quedes sin saber Historias y personajes que te van a entretener Distribuidora Pastas congelados Combos de fiambres, ofertas semanales, mayoristas y minoristas No busque más de cura Ofertas, marcas y productos de primera calidad Distribuidora Manja Blanco Sarmiento 2133 Marco Paz Primeiro 51 Fantasio Estamos visitados Presidencial IS missions Visita estrategias 到底 ¡Suscríbete! 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 Estamos haciendo la circunferencia del ojo de Otamendi Con Pancho y con Ricardo Estamos sintiendo la energía del lugar Acá abajo tengo la bici Hoy no vinimos con bici Vinimos para tantear y para explorar Ustedes ven en el ojo Ese es el ojo Es lo que está flotando en el medio Es una circunferencia perfecta de aproximadamente 100 metros Ahí crecen árboles El agua está bastante fría acá Se siente muy fría Según dice mi amigo Pancho Es por el acuífero Puelche Que, bueno Se siente el agua heladísima Hoy como hace calor se puede aguantar Pero las veces anteriores que hemos venido en agosto No se ha podido Así que, bueno Vinimos Hemos tardado bastante en la expedición Porque hay unos juncos bastante Esos juncos que están ahí son super filosos Y tienen como 2 metros de alto Pero bueno, es un lugar misterioso Lleno de energía Ahora les voy a mostrar Ahí en el ojo Que es eso que está ahí Flota, tiene una plataforma dura Uno se puede meter por debajo Es como un gran plato flotando Y el agua, bueno A veces está A veces está por la cintura Otras veces por los hombros Es bastante limpia Bastante limpia el agua Bueno, ¿qué sentimos? Sentimos más por la mística que hay en el lugar Algo frío en los pies Sentimos No, es como hacer una cinta Llegar hasta acá Claro, es la cuestión de Es la realización Y la satisfacción El sentimiento de logro De haber llegado hasta acá Porque bueno Si alguien lo quiere intentar No es algo Algo fácil No se llega fácilmente hasta acá No, también es importante Que sepan que También es peligroso Porque hay lugares Y es peligroso Si vienen solos Se pueden morir Tranquilamente pueden morirse Porque se quedan atrapados En el pantano Es muy complicado Perderse Y perderse También es peligroso Tercero Tienes 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 Ahora vamos a ir a hacer una expedición por los barcos abandonados. Gracias por ver el video. 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 Estudio 10. Gracias por ver el video. 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 Vení. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Todos los días. Los domos. 113791 8587. O encuentre estos productos en la feria itinerante con esteno de Agostini. Los domos 113791 8587. Refujiarte. Refujiarte. Taller de arte y reciclado. Para niños, adolescentes y adultos. Pinturas, reciclado, movilado, cartas, pistas, pátinas, manualidades. 20 de artículos de arte. Refujiarte. Sarmiento. Sarmiento. 2982. Asesores de al 1144469677. Refujiarte. Sarmiento. Sarmiento. Óptica GC. Lentes de contacto. Recetas en el día. Óptica GC. Tecnología y servicio para la salud visual. Sarmiento. 1975. Teléfono. 4770707. Óptica GC. Aquí en Marcos Paz. Ángel. Joyas. Alianzas, anillos, aros, cadenas, pulseras. Dígel, relojes. Ángel. Joyas. Buena atención, calidez y asesoramiento al cliente. Sarmiento. 2235. Ángel. Joyas. 011. 15. 23. 28. 14. 17. Carnicería y Granja. Los gauchitos. Todo tipo de cortes de carne. También congelados. Además, carnes de cerdo, pollos, embutidos de elaboración propia. La caridad de la mejor carne. Delicias para su paladar. Carnicería y Granja. Los gauchitos. Aristóbulo del Valle, 1984. Pedidos al 477-3830. Seguros, Tomás Leonardini, productor asesor de seguros. Asegure todo lo que le cueste tener. Elija una compañía preparada para protegerlo. Seguros, Tomás Leonardini, productor asesor de seguros. Núñez, 553. Asesorice al 477-1651. Adelante Mediacorp. Sino Verde. Adelante Mediacorp. Más de. Adelante Mediacorp. Estudio Jurídico Integral En Marcos Paz, Ameguino 14, asesores al 477-3877 Estudio Jurídico Integral No te quedes sin saber Eso me lo enseñó Shakira Un poema dedicado a todas las cholitas Ya por título Cholita 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 Si querés que nos casemos porque dices que me aman Cholita te lo prevengo Me hago pichir en la cama Y no me hago durmiendo que no es ninguna virtud Yo me levanto y orino de arriba en la mesa de luz Te hago flores, dibujitos Y aunque me cueste trabajo con el último chorrito Le pongo la firma abajo A ver, todos los veteranos ¿Se acuerdan de la vieja perita? A ver, cierren los ojos ¿Se acuerdan de la sensación? Arisca y esquiva Bueno Pero este voy a tratar de tocar y cantar en simultáneo Un carnavalito Y si ustedes tienen ganas de batir palmas ¿Ah? ¿O quieren irse? Bueno, o sea Desde que te conocí Te hiciste dueña de mí Y ahora te aprendo riquezas de ley Solo el amor que te di ¡La calma! ¡Bueno, chango! ¡Se acaba! ¡Media vuelta! ¡Domingo! ¡Entrega el nuevo! ¡Pero vamos! ¡Eso! Estudio Jurídico Integral Doctora Gabriela Molina Doctora Lorena Liscano Jubilaciones Rejuste de haberes Reparación histórica Derecho laboral Despidos Accidentes Derecho de familia Alimentos Regimen de visitas Divorcios Convenios Contratos Estudio Jurídico Integral De lunes a viernes Del 16.30 A 19.30 En Marcos Paz A Medino 14 Asesores El 477 3877 Estudio Jurídico Integral Si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!